Lo que estabas esperando, las mejores mezclas de esta temporada En vivo, Edison, DJ Tiempo de Bichita En esta parte quiero que me prestes un poquito de dulce Voy a dejar las cosas bien clarito Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado me de morir Con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado me de morir Con ese, con ese te quedarás Con ese abajo te quedarás ¡Báinate! ¡Ahora! Con el mismo cariño reciente ¡Vuelve con ustedes! ¡El niño canto de América! ¡Ahora! 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 Si así estaba la mañana Cuando yo empecé quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé quererte ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué, qué pasó? ¡Otra vez! Tranquila, amiguita Recuerda Recuerda que tu papá Los quiere mucho Cuida a tu niñito Y prométeme a la mami también Sí Bye, bye Medio cuerpo va conmigo El corazón en Ecuador Solamente pies y manos Lo que andré a necesitar Se rompieron nuestros planes Mis amestrosas de hogar Medio cuerpo va conmigo Corazones de Ecuador Solamente pies y manos Lo que andré a necesitar Se rompieron nuestros planes Mis amestrosas de hogar Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se queda Han roto todos mis planes Mis ilusiones Seguiré siendo una máquina Tal vez A lo mejor Tres O cinco años Pero no me río Voy a seguir adelante Y viene, 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 viene Siempre vienes Siempre vienes con lo mismo Siempre me estás molestando Con todas me andarse Ya ni ando salio Al trabajo vas De esto ya me estoy Pasando Cuando llegué tarde Que fui por medicinas Tú te imaginabas Con quién te quedarías Será con María Será con Juanita Será con Rosario Con la vecinita O con la comadre Solo me hice tarde Amor TRIB TRIB Siete Tu huevo sabor Siempre vienes con lo mismo Siempre me estás molestando Con todas me andarse Ya ni ando salio Al trabajo vas De esto ya me estoy Cansando Arriba DJ Bueno, continuamos Con Antonio Molcho Hay todos los pasos Cariño Pero dice Los cariños Cuidado con el Antonio Molcho Que se está peligroso Cuidado Y esta vez Un saludo muy especial Para el presidente del municipio Encañado Para que baile con alegría Alcanzando ¡No! 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 Chupa, compañía Con mucho amor, de corazón a corazón Chau, chauito Chau, 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 chau ha venido a mi chupico pa' noche Le di chumpita, chau, 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 chau sie,gia, tierra, 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 tierraалось Dígame si todavía hay tiempo en la play Baila las bolitas Vamos, con las palmas arriba Hey, 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 hey Rrr, 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 rrr Toma de niña, toma de niña Besa bien bonita Ya no chachi Y ahora, pisando la tierra, pisando la tierra Tierra firme Siente cabeza, pasa la mira Sé tú mismo, sé tú mismo Hey, 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 hey Verdades Somos verdades Guairi Caicedo El duro Duro, duro Si amanece, oye hirviendo Porque no saldría el sol Si en el día y en el noche Siente un secreto en la sal El soltero quiere casarse El casado su libertad El que es pobre quiere ser rico El rico quiere mucho más Por eso Para un gordo hay una gorda Para un flaco hay una flaca Para un negro hay una negra Para un viejo una bolita Mientras vivas hay que gozar Porque nada no hay que llevar Mientras vivas hay que gozar Porque el banco no hay que llevar Para un gordo hay una gorda Para un flaco hay una flaca Para un viejo hay una negra Para un viejo una pollita Mientras vivas hay que gozar Porque nada no hay que llevar Mientras vivas hay que gozar Porque el banco se ha de llevar Al control de las unido mar Que hizo Miguel y el vive Esos labios dolorados A quien estará besando Esos labios dolorados A quien estará besando Como es cosa que no acaba Quieres seguir ganando Como es cosa que no acaba Quieres seguir ganando Amor mío yo te digo Con mis palabras de honor Amor mío yo te digo Con mis palabras de honor Quieres pagar con mi vida Solamente por tu amor Quieres pagar con mi vida Solamente por tu amor Quieres pagar con mi vida Por tu amor Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Cuando entraremos a la iglesia, cuando tu me planches mi camisa Cuando una sopa de fideos, hasta cuando dormiremos juntos Y si estoy dormido me la quitan, es mejor que pronto me despierten Voy sereno en busca de esa guambra, a entregarle todo mi cariño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Guambra de mis sueños Te abracé y te besé, pero solo hay sueños ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Guambra de mis sueños Te abracé y te muché, pero solo hay sueños Solo hay sueños, te tengo conmigo Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el gallo Sube, sube Quisiera, quisiera, quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres, y a ninguna va a tenerla Al buen gallo se conoce, cuando canta en vayaqueno Cuando sacude sus alas, por el pico se conoce Cuando el gallo llega viejo, yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo, reemplazan a su gallina Una pollita, quiere, una pollita Ay, cholita, cuicanita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu marido está de hambre Ay, cholita, cuicanita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu marido está de hambre Abre, hambre Así nos matan de hambre las mujeres Sin nada que comer, polla vacía Huelga de hambre, huelga Voy a hacer Quisiera tener la dicha, la dicha que tiene el gallo De tener veinte mujeres, y a ninguna va a tenerla Al buen gallo se conoce, cuando canta en vayaqueno Cuando sacude sus alas, por el pico se conoce Cuando el gallo llega viejo, yo no quisiera esa dicha Porque dicen que de viejo, reemplazan a su gallina Hay cholita, cuicanita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu marido está de hambre Y el cholita, cuicanita, cintura de alambre Mientras que tú vas gozando, tu marido está de hambre